Bueno, y pasamos a otro tema. Nosotros ya estamos en comunicación con la doctora Yolanda González, que es directora del Hospital Nacional de Itagua, para hablarnos un poco de la situación en ese nosocomio. Doctora, buen día. Buenos días, buenos días a usted y a la audiencia. Gracias por atendernos, doctora. Veíamos un tuit suyo que hablaba sobre un día de gloria. ¿A qué se debe ese tuit, doctora? Bueno, una disminución al mínimo de pacientes internados a un año en el que estábamos en los peores momentos. Y en mayo o junio que estábamos sobrepasados, hoy solamente nos quedan el modular. La internación normal está sin pacientes y solo nos quedan unos pocos pacientes en la terapia intensiva. ¿De cuántos pacientes en terapia tenemos todos por COVID, doctora, o están ya mezclados con los otros? No, no. Tenemos solamente ya un bloque designado a COVID y tenemos nueve pacientes a hoy y tres sospechosos porque siempre todo paciente respiratorio viene a un criaje sospechoso y una vez que determinamos su anticuerpo o su PCR, le tratamos que sea COVID, entonces pasa a una sala diferente. Las salas de internación para COVID que en momentos más agios nos llegaban a 120, hoy no tenemos ningún paciente y tenemos 95 pacientes polivalentes internados y una sala, esas salas que están vacías ahora designadas a COVID porque nunca podemos descartar que vengan e ingresen pacientes sospechosos y a la vez positivos. Nueve, decía doctora, si escuché bien, en terapia. Nueve, solamente nueve ya en la terapia. En la terapia, ya, para tener una idea. Y en su momento en la terapia, usted hablaba de cuántas personas, 120 o eso era internación en general? No, en total, las camas que teníamos designadas para COVID estaban sobre las 200, 220 camas, 110 llegamos, ¿verdad? Y hoy prácticamente nada, cinco terapias designadas para COVID que estaban llenas de 16 y 9, 20 camas cada una, y hoy están convertidas en salas de unidad de terapia intensiva polivalente. Lo mismo que de las 120 camas que estábamos designados, que están designadas para la internación, esa es la que hoy están vacías. Sí, solamente de COVID al menos, pero están todas llenas de polivalentes. Doctora, los preparativos para lo que será la variante Delta y de lo que se aguarda, inclusive se tiene la esperanza de que nos golpee lo menos posible. ¿Eso, la estructura queda exclusivamente para eso una vez que ocurra o que vuelva a haber gente en estado grave con esta variante o con COVID en general? Lo que pasa es que, fíjate que en estos momentos tenemos que estar destinando a otras patologías que están llenando este hospital. Estamos con las urgencias polivalentes repletas, por eso es que estamos utilizando ya estas salas de la internación polivalente. Y si viene de vuelta, tenemos que empezar otra vez a ver cómo vamos a enfrentar y hacer una reingeniería de vuelta, incluso suspendiendo a costa de suspenderse un día programadas u otro. Ojalá que no pase eso y que la Delta sea de una manera ya más light, no como la variante Manados, que fue bastante mala para todos nosotros y con una mortalidad muy elevada. Doctora, ¿y la gente que hoy está con otras afecciones tiene que ver con gente que debía operarse durante la época más dura del COVID que ahora está llegando a operarse? ¿Es gente que tiene accidentes? Porque el titular del Hospital del Trauma, por ejemplo, hablaba de que hoy es impresionante la cantidad de gente que llega tras accidentes de tránsito, en su mayoría borrachos o drogados, decía. No sé si la situación de Itagua... A nosotros nos tocan las dos cosas, porque tampoco todo lo que ocurre a nivel del entorno del hospital, eso significa accidentados, poli-traumatizados, igual, ¿verdad? Motos, fundamentalmente. Pero también tenemos otro tipo de pacientes que llena que son los pacientes clínicos, complicaciones de hipertensión, diabetes, renales y todas las patologías. Un poco de la falta de control que se puede hacer en todo este tiempo. Y probablemente porque el miedo para ir a los hospitales, encontrarte con COVID o contagiarte, dijo que la gente deje, no acuda a los programas, por ejemplo, pacientes complicados de diabetes que dejaron de acudir, de tomar su medicación, y hoy vienen ya todos complicados. Doctora, ¿a usted le tocó ahí en el hospital de Itagua tratar a algún paciente con la variante Delta, ya? La variante Delta es determinada por laboratorios centrales, ellos toman las muestras al azar, ¿verdad? Entonces, aparentemente no todavía. Aparentemente, bueno, perfecto. Bueno, ahí está entonces la buena noticia. Ojalá sean días de gloria siempre a partir del tuit, doctora, porque, bueno, lo que menos queremos es que esos hospitales de vuelta vuelvan a estar llenos y gente esperando en ambulancias, inclusive afuera, intentando lograr un lugar en el hospital. Así mismo, ojalá continúe esto, porque es mucho más fácil afrontar patologías, ya sea de otras patologías que no sean COVID, ¿verdad? Polivalentes. Estamos acostumbrados también a eso y tenemos ahora también la experiencia de afrontar el COVID, así que no le tememos tampoco a que de vuelta nos reinventemos, si es que sube y hay un pico por la variante Delta que están diciendo que va a ser diciembre. Es así. Doctora Yolanda González, gracias por atendernos.